El sector turístico presentaba una resistencia al uso de la tecnología para ejercer sus negocios. Ante la situación actual, están buscando soluciones inmediatas para continuar vigentes en el mercado. Marivit Llanes, una consultora empresarial, nos hablará de cómo hacer poco a poco que las empresas del turismo entren a la acogida de la tecnología. Sí, había muchísima resistencia por internet. Era impresionante la cantidad de empresas turísticas que te dicen que no quieren tener su página web o manejar sus redes sociales. Se las daban al primo, al tío o lo que fuese. Mira, yo tenía la última asesoría que tuve antes de esta pandemia, fue con una señora de una posada, que le dije, Oye, mira, necesitas obtener una página web y tus redes sociales. Y me decía, no, 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 es que yo ahora necesito tener más ingresos para la posada porque tengo muchos gastos y no puedo tener más pérdidas de dinero. Pero es que eso no es una pérdida de dinero. Sí, 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 estoy gastando dinero que ahora no tengo. Vale, perfecto, es un gasto, pero no es un gasto para pérdidas, es una inversión. Estás haciendo que mucha gente online te busque, sepa dónde estás, qué cosas tienes alrededor, qué actividades puedes ofrecer, qué precios tienes, si tienes fechas disponibles, si no tienes fechas disponibles. Por ejemplo, los metabuscadores te pueden traer clientes desde su metabuscador, hacer conexión con la página web y llevarte los clientes directamente a tus reservas. Eso es ingresar ventas. Entonces, bueno, ahí sí ya dudó y ya me di cuenta que era desconfianza de lo que tenía, desconocimiento de lo que es el internet. Entonces, claro, le dije que no todo el mundo tiene que llevar una red social, tiene que llevar a personas que la sepan manejar. Las agencias de viajes iguales, muchas tienen agencias físicas, pero no tienen agencia online o no tienen página web o no tienen redes sociales. Entonces, mucha gente, cuando estás viendo un viaje, ¿qué es lo primero que haces o quieres viajar? ¿Qué es lo que haces? Agarras tu móvil, tu teléfono o agarras tu computadora y empiezas a buscar hoteles o posadas o viajes, ofertas en tal sitio. Ahí aparecen las agencias de viajes, los hoteles, todo ello. Entonces, había mucha gente que tenía recelo aparecer en internet porque desconocía, tenía desconfianza y tienen que ver que es un aliado, no es un enemigo trabajar online. Mariví, hay una pregunta que todos nos hacemos y es qué va a pasar con el turismo después del pico alto de la pandemia. ¿Qué nos dice usted al respecto? Sí, el turismo sí va a seguir existiendo porque es un servicio que la verdad que solicitamos todos, que todos queremos viajar, todos queremos cambiar de rutina, queremos desconectar, estar en contacto con la naturaleza, ir a la playa, ir a la montaña. Entonces, va a cambiar progresivamente. Vamos a empezar con turismo nacional, que es turismo cómodo de casa. ¿Por qué? Porque nos vamos a querer buscar seguridad, limpieza, algo que conocemos. Entonces, por ejemplo, viajar en el mismo país, ya sabemos cómo la gente trabaja, ya sabemos más o menos por nuestra cultura, cómo pueden ser las cosas. Entonces, por eso va a ser más nacional, va a ser un turismo también de distancias muy cortas. No nos vamos a ir de viaje tan lejos por eso mismo, porque queremos tener seguridad, queremos sentirnos seguros. Va a ser un turismo familiar también, no va a ser mucho de amigos, va a ser un turismo más de ecosistema, de ecología, de naturaleza, como estaba diciendo, vamos a querer viajar más a la montaña, más a la vegetación, a lo verde. Entonces, va a tener muchísimos beneficios las casas rurales, los alojamientos que están en montañas, en ríos, en zonas rurales o campamentos, en zonas que estén alejadas de las masificaciones o de las capitales o los centros o las ciudades donde sea de mayores masas, porque vamos a tratar de huir de mucha gente precisamente para tener un turismo tranquilo, descansar, desconectar de todo lo que hemos pasado estos últimos meses, que es estar en casa sin poder salir. Bueno, Maribida, entonces, ¿qué consejos le darías a estos empresarios de las empresas del turismo para mejorar su negocio? Bueno, algún consejo que les puedo dar es que, primero, que la idea de negocio que tienen les guste, que te guste con lo que vayas a trabajar, porque si no te gusta, así tengas mucho éxito en el negocio, al poco tiempo durará porque no te gusta de verdad y no lo vas a poder manejar o no lo sabes manejar y vas a acabar con él muy pronto. Para tener un negocio, pues, lo principal es tener la idea. ¿Cómo podemos conseguir la idea? Pues, alguna queja de repente que escuches en tu comunidad o estás hablando con personas y de repente escuchas algo que, oye, mira, hace falta esto acá, y tú dices, ah, mira, esto lo puedo hacer yo porque ya me sirve. Yo qué sé, por ejemplo, ahora que está con el tema del coronavirus, una posada necesita alguien que limpie mejor las instalaciones y tú tienes, tú trabajas con algún artefacto de que sirve para limpiar mejor las habitaciones, para hacerlo más rápido y más seguro. Entonces, de repente puedes tener una venta para esa posada o a esa agencia de viajes o cualquier empresa de turismo que hace falta ahora.